Hola gente, mira, nos hemos venido al centro, al centro de Málaga, porque hay un ambientazo increíble. Es el Festival de Cine de Málaga, que ya es bastante famoso y hoy se me ha ocurrido dar una vuelta por aquí, por el centro. Y como no, hemos entrado en esta tienda que ya estáis viendo, que es una pasada, que es una tienda de chuches que hay muy cerca de lo que nosotros llamamos la plaza de la institución. Y la verdad es que es una pasada, como digo. Mirad la cantidad de chuchería. Se llama, creo que es Capitán Candy. Y digo, voy a grabar un poco para que veáis, porque es como si fuese un barco pirata. Y hay unos toneles. Y como veis, está la urna esta de cristal. Y encima de los toneles están todas las chucherías. Además que están muy bien puestas. Mirad qué bonita está. Y mirad, hombre, eso lleva un trabajo en poner cada chuchería de esta manera. Está súper llamativo. Mirad qué fresones, madre mía. Yo no suelo tomar golosinas, pero es que se te van los ojos. Mirad qué osos más grandes. Dios mío. Mirad, regalí. Es que hay de todas las chuches, por Dios, azúcar por un tubo. Qué barbaridad. Todo tipo de pasta. Creo que va mal peso, si no me equivoco. Y la verdad que está muy bien. Vamos a ver cómo se llama, ¿eh? Sí. Capitán Candy. Se llama la tienda. Mirad. Está muy cerquita de la Plaza de la Constitución. Y bueno, voy con mi chiquitillo aquí. Vamos de paseo. Voy con la otra abuela también. Vamos las dos abuelas. Y vamos a darle un paseíto. La verdad es que la tarde es estupenda. Esta Málaga no es porque yo sea de aquí. Pero está en Málaga de bonita. Y además tenemos una temperatura. Mirad, mirad, mirad. Mira lo que veis. Esto que veis aquí es Calle Lario. Mirad, aquí vamos por la alfombra roja. Calle Lario es una de las arterias más importantes, o no decirla más importante, de Málaga. Y la verdad es que esta calle es súper, súper conocida. Y podríamos decir que es la calle más importante de aquí. Es una calle preciosa. Es peatonal, como veis. Y hay cantidad de comercio. Los bajos son edificios, como veis, antiguos. Están todos restaurados, pero son edificios bastante antiguos. Y la verdad es que los comercios que hay aquí, los bajos de todos los edificios están por los mejores comercios que hay aquí en Málaga, o de los mejores. Pero también tenemos Plaza Mayor, también que tiene la parte de grandes firmas, que están rebajadas en el Oule. Pero ya os digo, en Calle Lario también tenemos muy buenas tiendas. Y la verdad es que es una calle preciosa, que a todos los malagueños nos gusta pasear por aquí. Y mirad el ambientazo que hay. Y hoy es jueves. Y mirad qué ambiente hay. Mirad, el de los hombres de Paco. Mi niño va dormido, mi chiquitillo. Así que, mirad. Mario Casas. Todos estos pasan y han pasado por aquí. Mirad, esto es Calle Lario, pero con la iluminación. Con la iluminación que se suele poner en ferias, en las navidades también. Esta calle siempre se ilumina y la verdad es que a la gente le gusta mucho. Y venimos todos los malagueños y los que no somos malagueños al encendido de las luces. En la feria es muy típico también esta calle. Hay muchísimo ambiente. Porque aquí tenemos feria de no... Feria lo que es en el Real. Y también tenemos feria de día, que es aquí en el centro de Málaga. En el Real y en el centro de Málaga. Mirad qué edificio más bonito. Es un edificio precioso que ahora es un hotel de lujo. Y antes teníamos ahí los juzgados. Los juzgados. Y ahora es un hotel. Es un hotel preciosísimo. Ya os digo, es una maravilla. Y da al mar. Es una pasada. Tiene una fiesta preciosa. Mirad, aquí tenemos unos bancos aquí en Callelario. Y veis, hay gente jugando al ajedrez. Ahí hasta incluso un crío, ¿lo habéis visto? Jugando con personas mayores. Así que el chiquillo se ve que tiene que saber bien jugar al ajedrez. Así que... Y mirad, la temperatura es extraordinaria, de verdad. Es que parece que nos ha venido ya el verano. Bueno, la verdad es que nosotros siempre nos sorprendemos. Pero es que aquí en Málaga pasa eso. Todavía estamos en invierno. Ni siquiera ha entrado la primavera. Pero tenemos ya una temperatura que la mayoría de la gente va en manga corta. Los abrigos ya los hemos dejado ya hace bastantes días. Que seguramente ahora para Semana Santa bajarán a lo mejor un poquito las temperaturas. Pero ya por mucho que baje, ya tenemos aquí la primavera y tenemos ya el buen tiempo. Ya es que se nota. Se nota en el ambiente. Hasta, no sé, el aire huele diferente. Se nota en el ambiente. Hasta, no sé, el aire huele zwartbé. Quanta Si aprovecha los Chau. Dieciocho. Sí, hombre, quiera que no, Tere, estamos limpiendo toda la vida. Grande y para. Grande y para. Grande y para. Grande y para. Vamos a hacer ratatouille. Vamos a empezar por lavar muy bien el calabacín, le quitamos los dos extremos y lo cortamos más o menos a esta medida. Mira, más o menos. Y lo vamos a cortar todo. También hemos cogido una berenjena como veis medianita, la lavamos muy bien, no le quitamos la piel y la hacemos rodajita. Mira, una rodajita, una rodajita más o menos de este tamaño, ¿veis? Mira, yo utilizo este queso mozzarella, este lo compro yo en el Lidl, es de Milbona y compro la barra esta y la verdad es que me sale muchísimo mejor. Entonces, ahora cortamos rodajita. Entonces, ahora cortamos rodajitas de este queso para intercalar entre la berenjena y el calabacín. Mirad como lo estamos cortando, ¿veis? Pues así, para tener suficiente para intercalarlo. Cogemos una fuente, ¿veis? Yo voy a utilizar una redonda y cogeis tomate frito y ponéis la base con tomate frito. Vamos a ponerle un poquito más. Así. Vale. Y ahora lo untamos. ¿Veis? Lo repartimos bien. Con el tomate frito. Listo. Y a mí me gusta echarle un poquito de tomillo. También al tomate frito, ¿vale? Un poquito. Una pizquita. Ya después la verdura lleva, pero le echo un poquito también. Ya tenemos la fuente. En este caso yo la tengo redonda, pero si es alargada, pues es lo mismo. Así que empezamos a montar lo que es la verdurita. Vamos a ir montando lo que es ya el ratatouille. Aquí tenemos la berenjena. Ya habéis visto que están lavaditas. Ahora lo único que tenemos que hacer es ponerle sal y ponerle pimienta. Pimienta y sal. Vamos a ver. Tenemos un poquito de sal aquí. Y vamos poniendo una de berenjena, una de queso y calabacín. Berenjena, queso, berenjena, calabacín. Queso, berenjena, calabacín. Queso, berenjena, calabacín. Y así vamos alternando hasta. Vamos a ver. Mirad. Lo vamos poniendo así. ¿Veis? Mirad. Lo ponéis así. Así. Y seguimos poniendo queso, berenjena, calabacín, queso, berenjena, calabacín. Lo podéis poner como queráis. Pero intercalando su queso. Y vamos dándole la vuelta. ¿Veis? Mirad. Así. Y así seguimos hasta que terminemos. Mirad. Lo he hecho así en forma redonda. Y ahora en el interior pues hago lo mismo. Hasta terminar de rellenarlo. ¿Veis? Berenjena. Pongo los trocitos más pequeños. Y vamos rellenando el interior. ¿De acuerdo? Así. ¿Veis? Ya lo tenemos todo listo. Entonces. Ahora le echamos. Como veis. Sal. Es que no le he echado nada. Entonces. Hay que echarle sal. Le voy a poner. Ajo en polvo. Eso ya es elección de cada uno. A mí me gusta. Y le pongo bastante. Y ahora le pongo pimienta. Así. Y le pongo tomillo. El tomillo. Le da. Un aroma y un sabor riquísimo. Y ahora lo que hago es que le rayo un poquito más de otro tipo de queso. Le echo un chorrito de aceite. Como veis. Un chorrito de aceite de oliva virgen extra. En esta ocasión yo tengo picual. Y es el que voy a utilizar. Y voy por el queso. Mirad. Yo voy a utilizar este. El cheddar vintage. Y le vamos a rayar un poquito. Como veis. Directamente. Voy rayando. Y le pongo por encima. Tengo el horno. A 200 grados. Para que esté ya precalentado. Y no tarde tanto en hacerse. Pero. Sinceramente. El tiempo no os lo puedo decir. Porque depende. Del grosor. Con el que hagáis. Cortéis. Mejor dicho. Las berenjenas. Y los calabacines. Entonces. Depende. Por eso no os puedo decir exactamente. Listo. Yo creo que así está estupendamente. Voy a echarle un poquito más de pimienta. ¿Vale? Y un poquito más de sal. Y listo. A meter en el horno. Mirad. Yo en principio lo he puesto 40 minutos. ¿Veis? Ahí está. Y miraremos a los 40 minutos. Si está listo o no. Mirad. Ya está el ratatouille. Mirad que pintaza tiene. Bueno. Pues con este plato. Me despido de vosotros. Gracias por verme. Y hasta el próximo vídeo. Muchísimas gracias. Adiós. Gracias.